hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motores por planes vamos a hablar de información del fin de semana que sigue saliendo y vamos a arrancar por la fia ya que tras lo sucedido este día jueves por la noche viernes por la madrugada que se supo que fernando alonso primero no se aceptaba la denuncia del pin iba a mantenerse fuera de los puntos no sting después sacaron un segundo comunicado que le devolvían los puntos y la posición al piloto asturiano bueno está diciendo que hay detrás porque al parecer hay un movimiento político dentro de la fia que puede estar pasando y que vamos a analizar por qué podemos llegar a esta conclusión bueno hablando de esto también hay que analizar primero lo que dijo el presidente benzola james que dijo que ha iniciado una revisión sobre el uso de la bandera negra con disco naranja esa bandera la cual se le muestra a los pilotos cuando tienen que entrar a boxes a repasar una a reparar una parte del monoplaza porque el monoplaza no es seguro no cumple con las normas bueno es quizás por ahí esto la conclusión más destacable de todo lo que pasó con alonso porque como ya lo hemos dicho la bandera negra y naranja se usa en algunos casos y en algunos casos no aunque por ahí se dan el mismo problema de los monoplazas dependiendo del equipo como ya lo hemos detallado en cuanto a entender la resolución del caso de fernando alonso como ya lo hemos detallado primero la fia sacó un comunicado que no aceptaban la protesta del pin porque era fuera de tiempo cuando la protesta de has se había hecho fuera de tiempo pero que ajá se le había excedido un tiempo extra porque durante esos 30 minutos se le había hecho imposible presentarlo y bueno en la segunda parte se justificó el equipo alpin de que no era imposible dejar no podía presentarlo siguió batallando por ahí le dieron los puntos a fernando alonso ya lo hemos detallado en un vídeo más temprano justo antes de el resumen del día viernes está bien detallado todo lo que pasó con alonso pero vamos a ir ahora a lo que da como resolución esto si bien a los fans lo ponen muy contento que sea justicia porque no sólo fueron los fans fue gran parte de el mundo del automovilismo pilotos profesionales compañeros y colegas de fernando alonso también decían de esto bueno en cuanto a esto lo que se baraja dentro de las fias que al parecer podría haber una lucha interna que ahora vamos a detallar porque parece un tire y afloja no entre comisarios dirección de carrera bueno la realidad es que para mí hay una batalla política adentro contra el nuevo presidente porque recordemos que lo que dijo fernando alonso no fernando alonso dijo justamente que esperaba una buena decisión para el equipo alpin y que puedan mantener la posición de austin y que creía mucho en un nuevo presidente bueno después de todo lo que pasó se analiza y se empiezan a atar cabos a ver la anulación de fernando alonso deja dos matices todo esto que hayan anulado lo primero es que no se retracten y consideren el espejo retrovisor como algo peligroso y lo segundo como dijimos es que benzulayem debería revisar bien de quién está rodeado porque da la sanción de eso no de que desde adentro los tan sabotean y por otro lado el tema de la rectificación de la sanción a fernando alonso que fue en la segunda y no en la primera lo que aclaramos a lo primero salió de que fernando alonso iba a quedar fuera los puntos después se rectificó la fía dijo que sí que le devolvían los los puntos y el puesto a fernando alonso de austin bueno sospechoso y todo de entender de que por ahí hubo una llamada no por parte del presidente hacia los comisarios de la fía dándole un toque de atención justamente basándonos después en esas palabras que había dicho fernando alonso previo todo eso que había hecho fernando alonso era previo bueno sin dudas es algo a tener en cuenta en cuanto a lo que puede pasar dentro de la fía la realidad es que estamos hablando de investigación de la fía que concluyó de que hizo las cosas mal después de japón concluye que hizo las cosas mal después de austin no puede ser que tengamos que esperar una carrera a la siguiente semana para confirmar que la fiesta las cosas mal y que ellos aceptan que hicieron las cosas mal pero la siguen haciendo a la carrera siguiente sacan lo mismo bueno son cosas realmente increíbles no veremos que puede llegar a pasar pero es algo para tener muy en cuenta y que realmente le estaría dando yo creo cada vez más la razón a lo que dije hace un par de vídeos atrás hace un par de semanas que hablé hice un vídeo en el cual analizaba la posible ruptura entre la fía y la fórmula 1 que liberty estaba muy cansado y todas estas cosas que pasan lleva a que liberty cada vez se canse más y los lazos entre fía y liberty se sigan deteriorando bien volviendo a lo de alpinijas algo que no quería dejar pasar es que habló un poquito bunter steiner el director del equipo has vamos relacionado por ahí con el equipo has no pero aclaró porque has mandó la protesta 30 después de esos 30 minutos porque lo mandó prácticamente 54 minutos porque son los 30 más los 24 que retrasaron una vez que terminó que salió el tema del comunicado oficial de los resultados y aclaró de que le dijeron de la fía por parte de un oficial equivocadamente que tenía una hora y media para hacerlo y no media hora bueno saben quién fue el que le comunicó a bunter steiner que tenían una hora y media y no media hora nils wittrich así es el director de carrera así como lo están escuchando ni siquiera el director de carrera conoce el reglamento de la fía es un escándalo es una vergüenza que el tipo al que ponen para que controle que todo se cumpla dentro del reglamento en un fin de semana gran premio no sepa el reglamento es algo realmente increíble y por eso vemos como la fía se sigue peleando dentro y contra sí mismo porque la verdad que parece que los directores de carrera que los comisarios se pelean contra el reglamento son cosas realmente increíbles y te demuestran no que pasan cosas que van más allá de la toma de decisiones que ponen gente que por ahí no está capacitada no tanto se lo criticaba a michael masi bueno se lo sacó a michael masi se trajo estos dos comis a estos dos directoras de carrera que tuvimos después se lo terminó echando a freita hasta lo sucedido en el gran premio de japón y ahora qué van a hacer lo van a echar a wittich porque la realidad es que el equipo ja se siente perjudicado y con razón le ha costado puntos las decisiones que ha tomado la fía contra magnus en carreras de mostrar la bandera negra y naranja y a otros pilotos no se las han sacado no tampoco está bien lo que hicieron con alpin porque si el monoplaza pasó el escrutinio técnico de la fía no podés volver para atrás por un error que cometiste como ya lo dije estás marcando un error o tapando un error con otro error o si lo haces tiene que ser dentro del tiempo que lo presentaron bueno la realidad es que al equipo ja se lo perjudicó doblemente creo yo en este gran premio porque una que le dijeron de que le aceptaban la propuesta que lo habían hecho fuera de tiempo pero lo hicieron fuera de tiempo porque en la fía le comunicó que tenían ese tiempo bueno es realmente increíble lo que está pasando en la fía y como lo dije no es de extrañar que liberty esté cada vez más molesto con la entidad reguladora la verdad que es increíble las cosas que nos seguimos enterando a medida que avanzan los fin de semana tiene suerte creo esta temporada la fía de que no fue una pelea por el campeonato como la que tuvieron la temporada pasada porque si llegábamos a tener una temporada una temporada como la anterior dentro de pista en cuanto a las batallas yo no sé en qué estaríamos como lo manejó michael masi si bien como ya lo dijimos michael masi no rompió el reglamento en teoría por lo que pasó en abu dhabi sino que el reglamento al estar mal redactado le daba la posibilidad de hacer lo que hizo michael masi pero ya lo hemos detallado a todo eso no quiero volver a lo que pasó en abu dhabi la realidad es que sigue cometiendo errores la fía pasa en personal pasan comisarios pasan directores y la verdad que demuestran que se siguen haciendo las cosas mal en cuanto al otro relacionado con lo que nombramos de benzul a jem que querían modificar o que abrió la investigación en cuanto al tema la bandera negra y naranja la realidad es que también tiene que aclarar como ya lo dije cuando un auto no cumple y cuando si cumple con los temas de seguridad como ya lo he aclarado se cae una luz del mono plaza está fuera del reglamento en cuanto al tema de seguridad si tiene una parte suelta que parte suelta porque como lo hemos visto algunos emplates y otros no bueno también van a tener que aclarar el tema de la bandera en naranja y negra que hacía mucho tiempo en la vida más en la fórmula 1 hasta esta temporada que regreso bueno gente termino de pegar a la fía pero la verdad que es increíble las cosas que hacen la entidad de la máxima categoría y bueno veremos que como afecta de cara al futuro porque realmente es decisión mala tras decisión mala que hacen ya me hablar un poquito de lo que pasó en pista y que se espera para este día sábado en el gran premio méxico ya que sergio pérez habló un poquillo admitió que el día viernes fue un día duro y que ve fuerte a mercedes y a ferrari en el gran premio de méxico que fue un día complicado como siempre pasa con la altura todo es bastante fluctuante incluso es fácil cometer errores como se lo vio a su compañero de equipo pero obviamente que la práctica libre 2 no fue de mucha importancia ni le sirvió mucho se quedan con lo que hicieron en la práctica libre 1 la cual tuvieron un buen ritmo y si deberían estar ahí peleando creen que ferrari y mercedes también va a estar ahí arriba peleando que se ven fuertes por lo que esperan una batalla dura vimos la diferencia en la práctica libre 1 que fueron prácticamente dentro de dos décimas estaban cuatro equipos incluido mercedes incluido alpin y los pilotos de ferrari de red bull así que veremos qué puede hacer checo que empató el tiempo en práctica libre 1 con su compañero de equipo se lo ve muy fuerte al red bull en cuanto a la velocidad final le sacaba diferencia al final de la recta llegaba a unos 348 el red bull de max contra unos 335 36 que hacía el ferrari pero la ventaja es que el ferrari en las zonas lentas a la hora de traccionar como siempre se caracterizó toda la temporada ahí se acercaba bastante y fue lo que le dio bueno la posibilidad a carlos sainz de terminar con el mejor tiempo en práctica libre 1 y leclerc que esté ahí cerquita así que ya veremos qué pasa para la clasificación pero se espera una clasificación muy pareja porque las diferencias se achican el circuito de méxico no es un circuito tan largo tampoco y realmente favorece a que por ahí las diferencias no sean tan grandes como en otros circuitos no en cuanto al tema de max habló un poquito del trompo dice que tuvo un pequeño momento que la pista se sentía como hielo una vez que te salías de la de la trazada ideal bueno una pista muy verde no y bueno después le pasó a charler clark y le pasó a mayores justamente rompiendo el auto max vertappen lo salvó casi lo salvó a la maniobra pero hizo el trompo no se fue contra las barreras más terminando las heces leclerc lo hizo a la entrada de las heces sin duda está confiado cree que los neumáticos duros son un poquito más traicioneros obviamente tienen menos grip que los neumáticos blando pero que todavía no han podido recopilar toda la información para el día de clasificación para la cual y mirando lo que han podido probar dice que están contentos y sabemos que red bull trabaja muy bien del día viernes al día sábado esperemos y veamos una linda clasificación yo creo que va a ser una clasificación muy pareja y no descarto a mercedes del cual voy a hablar ahora ya que louis hamilton si bien está contento con lo que pasó el día viernes en cuanto al trabajo que hizo desconfía bastante del w13 dice que el día de clasificación después de un viernes prometedor el w13 te puede meter una bofetada y te puede sorprender prácticamente es lo que dijo yo creo que hamilton también incluso tenía un resto más porque cuando hizo su vuelta rápida en la práctica libre 1 se encontró tráfico en el segundo sector louis hamilton y mejoró después en el tercer sector la verdad es que creo que tenía un poquito más no sé si para batir a los ferraris pero estaba para estar un poquito más cerca el piloto británico veremos qué es lo que puede hacer pero dijo que se siente muy bien en general tuvo una buena sesión disfruto mucho conduciendo la pista está cómodo cada vez que ha avanzado la sesión a medida que avanzaban las sesiones y el tiempo rodado en pista el auto se sentía cada vez mejor pero como ya lo dijimos la realidad es que ese w13 te puede sorprender de un momento al otro un día puede estar todo bien y al otro día puede estar todo mal con el w13 a pesar de que no le hagas cambio así que sin dudas veremos qué es lo que puede hacer el equipo mercedes que esperaba dar un saltito adelante por la poca densidad del aire el tema de que el drag por ahí no afecte tanto y sabemos que no afecta tanto a todos los monoplazas en general tanto a ferrari como red bull pero sabemos que el mercedes tiene un problema en cuanto al tema de la resistencia al avance es uno de los autos que más drag genera y por eso pierde comparado con el red bull y el ferrari entonces al haber menos resistencia al avance en este circuito por ahí se puede acercar un poquito más para cerrar voy a hablar de alonso que también estuvo ahí cerquita terminó 192 milésimas en la práctica libre uno de la punta de carlos sainz y sin duda señala que las condiciones del trazado mexicano nunca son sencillas como ya lo hemos aclarado pero que ha sido una sesión sólida y que han hecho un buen trabajo a mí me sorprendió verlo tan cerquita inclusive al alpin ahí adelante sin dudas tienen que ajustar adaptarse y mejorar pero todo es un fin de semana al parecer prometedor para el equipo alpin en ciudad de méxico sin dudas ese monoplaza también se caracteriza por tener una gran velocidad punta las diferencias de unidad de potencia en la altura se tienden a emparejar o se tienden a desaparecer por ahí cuando hay un poquito más de diferencia de una unidad de potencia a otra es lo que hemos visto con los años sin dudas pudieron completar el programa y esperan tener un buen resultado en cuanto a clasificación no me sorprendería alonso por ahí dando alguna sorpresita veremos esteban o con sabemos que se perdió la práctica libre 1 trabajó en la práctica libre 2 pero sin dudas como digo las diferencias son menores y el mínimo error en la clasificación en un circuito como méxico te puede marcar la diferencia entre incluso pasar a cual y 3 o quedar afuera y ya complicarte para el día domingo gente cierro por acá con este vídeo déjenme los comentarios que opinan de todo lo que analizamos no olviden de suscribirse al canal si no lo están dejarme un like y activar la campanita para estar atando cada vez que subimos un vídeo pueden seguirme las redes sociales estando en internet como twitter y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós